¿Por qué me hace sufrir tanto recordar a mi ex, Rodrigo? Está claro que es porque hay una falta de sanación, falta de duelo. Pero en este video quiero explicar cómo es el mecanismo. Cuando nosotros recordamos a un ex, la mente automáticamente le pega emociones al recuerdo. Aparecen las emociones. Vos pensá que como nosotros visualizamos la realidad, la visualizamos en forma de película mental. Y en esa película mental de pronto en este momento aparece tu ex. No sé, supongamos que vos imaginas un recuerdo del pasado o simplemente el rostro de tu ex. La mente en esa historia, en esa película mental va a pegar emociones. Supongamos que el último tiempo él te engañó, te fue infiel, te dejó, no te supo valorar. Eso a vos te causó mucho dolor. Entonces, empezás a recordar de manera automática a tu ex. Porque no es que uno esté trayendo a la mente al ex a cada rato a propósito. La mente funciona automática. Es automática la mente. Eso es lo que le cuesta entender a la gente. ¿Por qué pienso tanto en mi ex? La clave no es dejar de pensar, sino aprender a estar en paz. Entonces, automáticamente viene la imagen, automáticamente vienen las emociones. Te hizo todo ese daño, va a estar la tristeza y el enojo. La reacción de uno cuando falta sanación es apegarse. ¿Y qué significa apegarse? Construir inmediatamente una historia y empezar a decir, por ejemplo, ¿por qué me hizo lo que me hizo? ¿Soy una buena persona? ¿Por qué me arruinó la vida? ¿Él tiene que pagar? ¿Cómo es posible que me haya hecho tanto daño? ¿No merezco que me amen? Yo soy culpable. Empezamos a construir todo ese rollo y nos desequilibramos más. Y al ratito vuelve la imagen del ex. Vuelven a apegarse las emociones. Y las emociones van a ser más intensas porque nosotros nos apegamos a la imagen. Así funciona el mecanismo. Si ustedes analizan lo que pasa en la cabeza de ustedes, ¿no? Cuando viene automáticamente la imagen, ¿no? De pronto están bien, están felices, hay un momento de calma, de entretenimiento y automáticamente viene la imagen de un ex. Se van a dar cuenta que aparecen las emociones. Y es todo automático. Y ahí ustedes empiezan a construir el rollo mental, la telenovela mental, le digo yo. ¿Por qué me hizo lo que me hizo? ¿Cómo es posible? Y con ese apego lo que generamos es que las emociones desagradables, la tristeza, el enojo, se hagan más fuertes. Aunque el enojo sirve. Porque el enojo no sirve, tiene una utilidad, que es la de poner límites. Es decir, basta, basta, no basta. Todo lo que hizo me enoja, basta, no puedo permitir más. Bueno, ahí el enojo tendría una utilidad, ¿no? Si logramos enojarnos y decir, basta, quiero cambiar, quiero sanar, quiero no tener tanto pensamiento ni apegarme tanto. El problema no es el pensamiento, sino que nosotros nos apegamos porque no sabemos estar en paz. Porque vienen las emociones y no las podemos gestionar. Por eso es muy importante, y ahora voy a hablar de qué hacer, ¿no? Es muy importante entender que esto no puede ser cambiado de la noche a la mañana. Esto es un proceso de semanas o meses. Bajar la intensidad de los pensamientos. No apegarnos tanto a aprender a vivir. Es un proceso de semanas o meses. Si usted no puede con esto, pida ayuda. Es un proceso que no es fácil. Va a haber días buenos, días malos, momentos de mayor motivación, momentos de mayor apego, donde usted va a decir, y tengo tanto apego, y tanto pensamiento, y tanta emoción, no lo puedo gestionar, entonces nada de esto sirvió, volví para atrás. Rodrigo, no, es parte del proceso. Entonces esto es muy importante entenderlo. Son muy, muy importantes los ejercicios de respiración. Aprender a respirar, ser consciente de la respiración. Por eso todas las meditaciones vienen muy bien. Las meditaciones donde vos centrás la atención en la respiración. Entra el aire a tu cuerpo. No voy a dar las instrucciones ahora porque se hace muy largo el video. Sale el aire, registro que sale el aire. Puedo incluir una afirmación. Soy amor infinito. Cuando entra el aire, mentalmente digo, soy el amor infinito. Cuando sale, soy el amor infinito. O simplemente la palabra paz. Paz, paz, la repetís mentalmente mientras meditás. O puede ser una visualización guiada. Eso es fundamental porque ese aprender a estar en paz y calmar la mente ayuda como un remedio a balancear lo que nos pasa cada vez que viene el recuerdo. ¿Qué nos pasa? Nos apegamos. Empezamos a hacer todo lo contrario. En vez de paz, soy amor infinito. Respiro, me relajo, me pongo tenso, empiezo a hacer todo un diálogo mental de por qué me pasa, de cómo es posible y toda esa lamentación que no nos lleva a ningún lado más que a desequilibrarnos más. Entonces, es muy importante la meditación. Después, absorber contenido que te permita comprender tu momento presente. Vos estás en un duelo, la persona no te hizo bien. Bueno, necesito absorber contenido de calidad en YouTube, en TikTok, en Instagram, que me empodere, que me haga comprender que esa relación no era buena para mí, que soy una buena persona, que merezco atraer el amor y que me amen. También, si tenemos problemas de autoestima, contenido de inteligencia emocional respecto a la autoestima. Absorber contenido espiritual, la dimensión espiritual en nuestra vida, según la creencia de cada uno, ¿no? Porque por ahí mi creencia es distinta a la tuya. Ahora, es muy importante entender que ese contenido que vos absorbés hace que todo empiece a conectarse en la mente y uno vaya viendo a medida que pasan los días y la semana las cosas con claridad. Después, necesitamos encontrar alguien, puede ser un coach, yo trabajo así, que te escuche todos los días, que te aconseje, o una persona amada, que puede ser tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga, que te dé contención emocional. La contención emocional es muy importante, es muy importante. Yo diría también pensar y entender este mecanismo de la mente. Vamos a volver a lo que dije al principio. Me está pasando esto. Cada vez que viene el recuerdo automático, no lo trae nadie el recuerdo. La mente es automática, eso no lo entiende la gente. O usted cree que da la orden a su cuerpo de respirar o de hacer la digestión. No, es automático. La digestión es automática, la respiración es automática y el pensamiento en general es automático. 99% es automático. Lo que nosotros, digamos, tenemos que estar atentos a si nos apegamos o no. Entonces, todo eso es muy importante pensarlo y es muy importante hablarse uno mismo como técnica. Vienen los pensamientos, empieza la tristeza, supongamos. Empezamos con todo este rollo de por qué me hizo lo que me hizo. Basta, digo. Y me tengo que hablar a mí mismo. Estoy haciendo las cosas bien, soy una buena persona. Este es el pensamiento negativo que aparece de nuevo. Bueno, tengo que soltar. Te tenés que hablar y dar un discurso de motivación. Como te salga. No siga la fórmula de nadie. Siga su propia fórmula. Déjese guiar por su propia intuición. Pero dese un discurso de motivación. Con fe. Háblese. Diga, bueno, a ver, esto va a pasar. Voy a estar bien. Es un mal momento. Estos pensamientos están a cada rato perturbándome. Lo quiero soltar. Le deseo paz a mi ex. Después hay que trabajar el perdón. Algunas técnicas para trabajar el perdón. Escribir una carta perdonando a la persona. Porque es muy difícil tener una vida feliz si uno no perdona. Entonces, todas estas cosas hay que ir analizándolas y haciéndolas a lo largo de un tiempo.